El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa el detalle de la inversión que se realizará con los 122 millones asignados para el año 2022. Una de las principales apuestas es la renovación de 25 escenarios deportivos, que servirán como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Entre las renovaciones que se realizarán están al Estadio Jorge Mágico González, Complejo Deportivo El Polvorín y el Parque de Pelota Saturnino-Vengoa. Tenemos un presupuesto extraordinario de 40 millones de dólares aproximadamente, recortando de sobremanera, normalmente un presupuesto para estos Juegos anda 65 millones de dólares. Panamá, que declinó los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y El Salvador los salvó en la justa más vieja del continente. Tenían presupuestados 350 millones de dólares para la realización de estos Juegos. Otro de los proyectos que destacan es la reconstrucción de escenarios deportivos, como el mejoramiento del gimnasio nacional José Adolfo Pineda, al cual se le hará una inversión aproximadamente de 21 millones. Al principio eran 27 escenarios que son propiedad de la institución, pero como decía el presidente de esta comisión, cuando ustedes visitan los escenarios deportivos se dan cuenta de que les hace falta demasiado, estuvo abandonado por mucho tiempo, y quizá ustedes vean la construcción sobre la superficie, sobre la tierra. Pero cuando entran, o vemos abajo, porque hicimos un estudio de esa actividad a la infraestructura, a la iluminación, a los techos, a todo, nos dimos cuenta que al inicio se pensaban invertir en 27 escenarios y no alcanzaba por el deterioro que tienen los escenarios deportivos. Los diputados destacaron el aumento del presupuesto del INDES, que pasará de recibir 13 millones a 122 millones. del río Lempa, Daniel Álvarez, quien les expuso el plan estratégico que se desarrollará el próximo año, con los 403.3 millones de dólares del presupuesto que se le ha asignado. El finalizar las obras del Chaparral es una de las principales apuestas. ¿Es decir que ARENA y el FMLN nos quitaron 700 millones de dólares en un solo proyecto? En realidad es más. Aquí estamos hablando de una tabla fría, pero en realidad nosotros seguimos pagando intereses en concepto de estos financiamientos donde no está produciendo para lo que se pidió. Entonces, a lo largo del tiempo, bueno, cuando yo tomé el reto de la 3 de febrero, se estaban gastando diariamente 250 mil dólares diarios. Según el funcionario, en 2022 va a garantizar el flujo de potencia de la energía y también utilizarán tecnología que no dañe el medio ambiente. Los diputados esperan que en estas dos sesiones plenarias que hacen falta para cerrar el año se pueda aprobar el Presupuesto General de la Nación para el 2022. Alexis Juárez, Meganoticias 19.